Grupo de Oro Presenta Huevones A mandarlos al sueño eterno He venido por políticos Pa gusto de los críticos Me los llevo pa'l infierno Con tanta pinche violencia Aunque haga actos de presencia Le están comiendo el mandado A ese tal comisionado No me lleves por favor No quiero que me hagan velorio Llévate un exgobernador Yo vengo de parte de Osorio Ya no tiene ningún caso Si me hablas de Vallejo Ya nomás está a un paso Pues está en puro pellejo No te pases calaquita No te pases pinche vieja Porque ya hasta mi nietecita Me trae entre ceja y ceja ¿Me cuentas un cuento abuelito? ¿O usted señora Me cuenta un cuento? Algo deprisa tengo Con dirección al penal Por un peloncito vengo Para la visita conyugal No quiero que tenga espanto No lo quiero pa' un velorio Si lo llevo al camposanto Es porque lo quiero en Casorio Sin duda y sin prejuicios A la flaca yo postularía Pa' los próximos comicios Pues por carro completo Ganaría ¿No? La flaca yo postularía Duelo Lec呢 Gracias.